Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos competen En un combate legendario El lado oscuro ataca primero ¡Venga, señor! Suficiente. ¿Sientes ahora el poder de la dos? ¿No? Mucha catanería. ¿No? No. 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 ¿Cuántos brazos necesita a Gregos? Si quieren el muero. No. Sí. ¡Suscríbete! 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 El único conteo de hoy serán las pilas de cadáveres que ha dejado el reinado de terror de Dooku. La ira y el odio se apoderan del día mientras Kylo Ren finaliza el desagradable encuentro. ¡Suscríbete al canal!